Hey que tal amigos y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de espacio 256, el día de hoy les traigo nuestro primer unboxing, en este caso será un ipad pro de 11 pulgadas del 2020, aquí tenemos nuestros protectores para nuestra cámara trasera, el apple pencil de segunda generación, únicamente compatible con este tipo de ipad, los protectores para nuestro apple pencil y por supuesto nuestro protector de pantalla para así tenerla más cuidado, muy bien vamos a comenzar abriendo nuestro paquete, la verdad ya estaba bastante ansioso con que llegara el paquete, tardó aproximadamente un mes en llegarme el ipad directamente desde china, pasando por hong kong, llegando a estados unidos y finalmente aquí a la ciudad de méxico, wow a primera impresión se ve bastante bien, este ipad de 11 pulgadas es la versión de 128 gigas, únicamente wifi, y claro como no iba a hacerlo si sale ni más ni menos en aproximadamente 19 mil 700 pesos, esta es la versión que apple nos puede dar en ayuda a los estudiantes, sin embargo si le agregamos también la parte del celular la versión nos puede llegar a costar hasta casi 23 mil 400 pesos, estoy emocionado por esta parte, he visto muchos unboxings y veo como se les dificulta abrir la caja, vaya, no fue tan difícil como creía, y aquí la tenemos, es más delgada de lo que pensaba, este es el color en space grey, por aquí tenemos los manuales, el cargador, con su cable de corriente, vamos a ver que trae por aquí, ipad pro en español, una breve información de cómo dar inicio a nuestro ipad, y por supuesto las muy famosas calcomanías de apple, muy bien vamos a guardar todo, y es hora de abrir nuestro ipad, eso fue más satisfactorio de lo que sonó, bien, se ve bastante bien, bien, ahora vamos con nuestro protector de pantalla, muy bien, vamos a ver que tenemos por aquí, vamos a comenzar limpiando nuestra pantalla, y esta es la parte más difícil, deseen de suerte, y aquí vamos, eso es, poco a poco, poco a poco, y listo, siento que hay una forma más fácil de hacerlo, pero la verdad creo que la emoción me ganó, muy bien, no quedaron burbujas, ahora vamos a ponerle los protectores a las cámaras traseras, de igual forma vamos a limpiar un poco, y aquí está, qué curioso, parece como un chip chiquito, perfecto, cómo se pondrá esto, creo que va así, listo, y ahora quitamos lo que resta, y muy bien, ya quedó, bueno, esto fue más fácil de lo que pensaba, muy bien, ahora vamos a abrir nuestro Apple Pencil, perfecto, y aquí lo tenemos, wow, es más liviano de lo que pensaba, la verdad es que no decidí ponerle ningún grabado, a pesar de que lo ofrecían de forma gratuita, y listo, ahora vamos a colocarle sus fundas a nuestro Apple Pencil, Llegó el momento esperado, hora de prender nuestro equipo, hola, estamos en México, vamos a iniciar sesión de forma personalizada, nos vamos a conectar a internet, vamos a configurar nuestro Face ID, y a elegir una contraseña, a ingresar nuestro Apple ID, y aceptar los términos y condiciones, muy bien, sí, quiero así, más mensajes, cómo ir al inicio, acceso rápido, cómo pasar entre las aplicaciones, y a los controles secundarios, perfecto, se ve bastante bien, ahora vamos a enlazar nuestro Apple Pencil, esperamos unos segundos, y ahí está, vamos a probarlo, funciona perfecto, muchas gracias por ver el video, nos vemos hasta la próxima.